El teacher Berrío reconoce que enfrentar al Atlético Nacional cuando pasa por un buen momento en la liga será un poco complicado, pero el estratega aliancista sabe que su equipo no se dejará amedrentar y llegará a proponer un buen fútbol. La mejor nómina del país, un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, un cuerpo técnico excelente, entonces la idea es ir a buscar algo positivo que nos dé esa posibilidad de sumar, primero teniendo una identidad, teniendo ese sacrificio que se necesita para ganarle a un gran rival, sabemos que corriendo y metiendo se pueden conseguir cosas importantes. Los jugadores saben que la mentalidad será la clave para poner a sufrir a los verdolagas que harán respetar su territorio. Tenemos que tener mucha tenencia de pelota, sabemos que es una plaza brava donde Nacional va a querer salir a arrollarnos, entonces tenemos que ser muy inteligentes. Los sobrinegros inicialistas serían Ricardo Jerez, Juan Guillermo Arboleda, Arnaldo Pereira, David Valanta, Felipe Álvarez, Víctor Castillo, Henry Rojas, Nelson Barahona, Níber Arango, Airon del Valle y Sebastián Herrera.